La ansiedad y la depresión pueden estar ligadas en una persona. Se trata de dos trastornos emocionales complejos que se traducen en pensamientos y conductas. Pese a que presentan similitudes, no deben confundirse, ya que no son exactamente lo mismo. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud y puede ser una reacción normal al estrés. Por otro lado, la depresión es un trastorno que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente disfrutaba, así como la incapacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos dos semanas. Como factores de riesgo se habla que las mujeres tenemos un poquito más de riesgo de padecer de estos trastornos. Usualmente se suele presentar en edades jóvenes, en pacientes de 25 a 34 años, cuando hay historia en la familia que hay personas con ansiedad o depresión, hay historia de un trauma anterior, ya sea en la infancia o un trauma psicológico, ¿verdad? O vivimos solos o tenemos algún problema de desempleo, algún problema en la casa o familiar que nos va a desencadenar esos trastornos. Entre los síntomas de la ansiedad destacan nerviosismo, agitación, sensación de peligro inminente, pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, cansancio o debilidad y problemas para concentrarse, mientras que con la depresión destacan sentimientos de tristeza, ansiedad, pesimismo, frustración, fatiga, dificultad para dormir o levantarse temprano, cambios en el apetito, pensamientos sobre la muerte o intentos de suicidio. Muchas veces puede llegar a afectar tanto, ¿verdad? Que ya los pacientes van a tener pensamientos de muerte y podríamos llegar incluso hasta el suicidio, ¿verdad? Es algo muy común y sí es importante buscar ayuda, hablarlo con alguien, ¿verdad? Porque sí es muy importante evitar llegar a este punto, ¿verdad? Recuerde que en caso de que usted sienta que tiene alguno de estos trastornos, lo ideal es que busque a tiempo la ayuda de un especialista lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!